En varias disciplinas deportivas iniciaron los Juegos Intercolegiados, fase local, 199 mujeres y 365 hombres hacen parte de estas justas. A través del INDERVA, la alcaldía, le estamos cumpliendo al sector educativo deportivo de esta ciudad. Ya dimos inicio a las justas, ya comenzó la ejecución, ya comenzaron a ejecutarse los partidos en los deportes de voleibol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto. Y en el transcurso de la semana se desarrollarán también las disciplinas individuales, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, judo, en fin. Ya estamos cumpliendo la ciudad, ya estamos cumpliendo los 564 alumnos que se inscribieron para participar en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021, fase municipal. Son 43 instituciones, entre públicas y privadas, las cuales participan. Y esperamos esta misma semana tenerlos que nos van a representar en los Juegos Provinciales y final departamental de los Juegos Nacionales Intercolegiados. Los Juegos Nacionales Intercolegiados, el Ministerio los denominó el reencuentro, porque los estudiantes otra vez van a volver a compartir presencialmente. El año pasado venimos de la etapa virtual y ya estamos en la presencialidad. Las justas regresan luego de un año, sin poderlas tener presencial. El año pasado venimos de la etapa virtual y ya estamos en la presencial de los Juegos Malacruz. El inicio de la etapa virtual y ya estamos en la presencial.